El puerto de Cádiz contará en poco más de un año con el primer sistema OPS de España para la conexión eléctrica de cruceros. Es la previsión que se baraja desde Endesa X, concesionario del servicio, que confía en iniciar el proceso de instalación a inicios del próximo año en el Muelle Alfonso XIII. Según la planificación que tenemos del proyecto, ahora iniciamos toda la fase de fase constructiva y adquisición de equipos y el objetivo es empezar las obras a principios del 2023. Son unas obras complejas que nos van a llevar un periodo de tiempo y debería estar finalizado el proyecto a finales del 2023 para empezar servicio al inicio del año 2024. Tendremos una fase de pruebas también. Este nuevo sistema de conexión a la red eléctrica en puerto permitirá que los cruceros dispongan de energía sin necesidad de utilizar sus habituales motores de combustión. Un considerable avance en el objetivo prioritario de la autoridad portuaria sobre descarbonización, reducción de contaminación ambiental y acústica y, en general, de la sostenibilidad de sus muelles. El proyecto más grande que ha habido hasta la fecha en España y el objetivo es conseguir que en los puertos haya una reducción de gases, una reducción de ruidos, una reducción de emisiones de CO2 y poder alimentar a los cruceros. Estos barcos tan grandes, cuando llegan a puerto y están parados, mientras bajan todos los pasajeros y disfrutan de la ciudad, bueno, pues que es poder alimentar todos los sistemas auxiliares y todos los procesos de climatización del barco sin que estén las chimeneas emitiendo dentro del barco. De esta forma, el puerto de Cádiz se convertirá en referencia en la implantación de este tipo de sistemas que lo situarán, además, a la vanguardia con esta importante innovación para las escalas de cruceros. Es un salto de calidad, es un servicio que se va a dar que antes no se daba y es el primer paso que damos hacia esta descarbonización. Eso va a hacer que el puerto de Cádiz sea una referencia porque va a ser el primero que pueda ofrecer un servicio limpio a las cruceras y pensamos que eso va a ser muy atractivo también y que hay que ponerlo en valor y que las navidades así lo harán. Según Endesa X, la inversión inicial prevista rondará los 7 millones de euros para esta primera instalación OPS en el Muelle Alfonso XIII, un sistema que posteriormente se ampliará también al Muelle Ciudad dentro de las dársenas comerciales de la capital y más adelante se baraja igualmente instalar en la nueva terminal de contenedores y en el Muelle de la Cabezuela de Puerto Real.